Hola chicos, buenas tardes, aquí estamos en un vídeo de IFO, ¿vale? O un juego que he encontrado por aquí, pero esos son los juegos que puedes poner aquí, es por ahí, por la web, ¿vale? Bueno, es un juego que la verdad, lo ha dicho un amigo, que tiene el conjunto, y pues como que la verdad, la verdad, lo juego en su casa, la verdad, y de parte de las pelotas, la verdad. Pero vamos a jugarlo. A ver, si le damos al botón IFO, IFO, si no es esto, se me ocurre muy nervioso, y cuando te veáis, lo que pasa es cuando lo ponéis, cuando me das al botón IFO, vale, así que vamos a darle a recargar la página, para que esto no demore tanto, así que... A ver, a ver, que lo acomodo de nuevo, un poquito, ahí. Bueno, vamos a darle a play, ahora sí. Muy bien. Bueno, vamos a darle a la textura. Vale, bueno, con las... Cuando lo has curso... Con las dos escursos, pues... Pues... De manera que... De manera que... De manera que se me Things... Pero vamos a usar el doble fanto con un doble flecha que sube menos Sí, sí, por favor Vamos Ahorita voy a empezar a ya joder ya con el amplio de tres Y todavía no, todavía no, todavía no tengo que romper las flotas Y ahorita pues vamos a romper las flotas A ver, a ver Vale Muy bien Entonces, por cierto, vamos a ir aquí abajo A ver, no quiero morir ninguna de esas, pero obviamente voy a morir bastantes veces No, 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 no Todo lo chaval Bueno, a ver, me he seguido, tío Yo creo que esto lo voy a cansar a darle al botón de equipado Como eso te va a subir ahí, o sea, he podido entrar, pero no, prefiero caer en la esquina, ¿no? Entonces te caer como será Vale, ya me he estado callando ya Vale Todo jugó un poquito de concentración Y lanza eso, ¿verdad? O sea, ¿verdad? No uso un poquito del conflicto Adiós No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no.